Este videíto, pero ya estamos bastante lejitos de Villanueva, pero les quería contar que el recorrido es en el de San Lorenzo, el 5 de San Lorenzo, es casi el mismo, solamente que dobla en la calle. Félix Suárez para la derecha se mete al barrio, va por Capilla de Nieves, creo que es la calle, y pasa por el colegio Chalas, Chala, algo así, y luego se va, sale de nuevo a la Pedro Molida por la calle Colón. Y ahora estamos viniendo por esta calle, que casi siempre creo que se venía por acá este micro, me suena en los lugares, sí, aunque yo no uso mucho el micro, pero este vivero me suena, este vivero me suena. A no ser que venga el de Pedro Molida, el Laté también por acá, no, pero creo que sí también venía por acá. Bueno, ahí vamos por la Pedro Molina, sigue derecho por la Pedro Molina, o sea que el único cambio que por lo menos se ve es que se mete por esas calles, se mete al barrio de la derecha, no sé si es el Ligüe, no sé, es un barrio también que al lado del colegio Chalas es un barrio nuevo, y lo demás son de antes, pero no sé cómo se llama el barrio. Félix Suárez, Capilla de Nieve, y Colón, como ya les dije. Y atrás se ve, atrás de este micro se ve el 5 que dice 522, que ese parecería que viene derecho por Pedro Molina, y llega hasta la calle Rioja y Córdoba, creo que dijo. Bueno, este estamos viendo que no dobla el de San Lorenzo, no dobla por la calle Matienzo, dicen que antes doblaba por ahí, yo no sabía la calle, pero acá saben todas las calles. Doblaba para la izquierda a Matienzo, como yendo también a la terminal, pero ahora sigue derecho. Derecho por la Pedro Molina, esta es la Pedro Molina, y miren, vamos a pasar por el área fundacional, la Plaza Plaza Pedro de Castilla, creo que se llama, como hacía el Laté. O sea que el 5 ahora va a venir por acá, como hacía el Laté. Me parece que el Laté viene atrás de nosotros, que es el 522, es también verde, ojo, eh. No sé si será para todo, pero nos dijo el chofer que hasta el 9 es gratis, para que la gente se vaya ubicando el recorrido, el recorrido de los micros. Así que ahora hay que aprovechar para saberse bien por dónde anda, porque si no después van a estar más perdidos que lo que estamos ahora. ¿Ven qué está pasando por la Plaza? Antes no venía por acá. Por la Plaza Pedro de Castilla. Está siguiendo todavía por la Fray Luis Beltrán hasta... Ya llegamos a la calle San Martín, no sabemos si va a doblar o va a seguir derecho. Para mí que sigue derecho. Bueno, no digamos nada. Sigue derecho, acerté. Sigue derecho. Está la calle en masa. Dobla por la calle 9 de Julio. Parece el recorrido de la T. ¿Se acuerdan que era? No es el 5, sino la T venía por acá. Sigue por la 9 de Julio todavía. Ah, y acá dobla, miren, por Lago de Cruz. Dobló por Lago de Cruz. Para la derecha. Y bueno, como era de esperar, dobló por las Patricias Mendocinas porque me imagino que va a llegar hasta la Plaza Independencia. La Plaza Independencia. Bueno, ahí vemos. Es el 521, dice San Lorenzo. O sea que también hay que pararse acá en la misma parada, en esta, bueno, hasta que cambie el cartel, para volverse a la casa. A Doble, en la Plaza Independencia. Y si no, en la calle Chile, dijeron. Belgrano San Lorenzo. Bueno, espero que les haya servido el video. Espero que se suscriban al canal, que compartan los videos y que les haya servido, por lo menos para ubicarse. Chao.